Nuevamente estoy aquí en el mismo lugar, en el mismo momento, incluso el mismo día en que te conocí Créeme que no quería que las cosas fueran así, sabes que todo dio un giro cuando yo te miré y vos me miraste a mí Por eso me expreso y créeme que ahora sí estoy sintiendo el peso, estando solo sin tener la compañía de tus besos Sabes que me siento mal pero normal porque sé que a ti no te importa nada de eso Porque estoy consciente que te hace feliz otra persona y aunque tú no lo veas mi cora poco a poco se desborona No quiero pensar en ti, quiero olvidarme de ti, por lo mismo prefiero quemar de otra forma mis neuronas Quiero decirte al oído que no me he ido, que me he sostenido y también confesarte que fácil no ha sido Que desde que no estás me siento vacío porque así como han habido veces que he ganado también he perdido Pero es normal que sobra pase, mucho daño haces al decir un te amo que no te nace Ya que cualquiera me complace pero te estoy sincero que tú eres la única que me saca de base Me siento solo si no estoy contigo, siento que si estoy contigo todo lo consigo Tú sabes que sin ti me siento mal pero sabes que como yo no hay otro igual Me siento solo si no estoy contigo, siento que si estoy contigo todo lo consigo Tú sabes que sin ti me siento mal pero sabes que como yo no hay otro igual Ahora solo en mi confío Y ahora que no me abrazas siento mil escalofríos Ya no tengo lo que era mío Si viniste a buscar mis sentimientos Para ti van a estar perdidos Créeme, por estas cosas no me atraso Sigo dando mis pasos Siempre tirando al frente sin ver el caso Porque eso es en lo que me baso Pero fuiste tú la gota ¿Qué hago? ¿A qué hizo derramar el vaso? No es que tú seas una cualquiera Sabes que estoy loco y a veces me entra la loquera No voy a negarte que no tenerte Me desespera Pero lo sigo intentando así no tenga la manera Y sé que la voy a encontrar así me demore mil días Pero es imposible ocultar todo esto que sentía Que yo sé que también lo mismo sentía Pero al paso del tiempo nos perdimos Al coger diferentes vías Me siento solo si no estoy contigo Siento que si estoy contigo todo lo consigo Tú sabes que sin ti me siento mal Pero sabes que como yo no hay otro igual Me siento solo si no estoy contigo Siento que si estoy contigo todo lo consigo Tú sabes que sin ti me siento mal Pero sabes que como yo no hay otro igual Dímelo papi Estamos rompiendo el de las cejas Indica la A Dímelo Daz Tri Genie Dímelo fe Los del futuro Pero no hay otro igual Solo la A Abrir 라고 Raz Tr Gracias.